Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso, porque Fernando Alonso bendice entre comillas la sucesión de Honda con Aston Martin para la temporada 1026 Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto español oriundo de Asturias no tuvo la mejor experiencia con estas unidades de potencia en su etapa final con el equipo McLaren y ahora Honda anuncia su regreso de cara a la temporada 2026 para su actual equipo oficial y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, el proyecto de McLaren-Honda fue una de las experiencias más traumáticas para el piloto asturiano Fernando Alonso en su amplia trayectoria de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto asturiano de 41 años de edad pasó en un propósito sin futuro largos años de su trayectoria como piloto oficial de Fórmula 1 entre las temporadas 2015-2017 donde los resultados jamás fueron los que se prometieron y los abandonó por fiabilidad una contante en un coche que tampoco llegó a desplegar un gran ritmo ni siquiera en el año 2016 la que fue su mejor temporada y bueno, como consecuencia de todas aquellas frustraciones el piloto asturiano Fernando Alonso tuvo un momento de erupción contra los socios nipones de su equipo generando una fricción que se trasladó también a las 500 millas de Indianápolis cuando Fernando Alonso intentó repetir la experiencia con el equipo Andretti luego de su debut de la versión 2017 de las 500 millas de Indianápolis siendo en esta segunda ocasión Honda quien vetó la participación del piloto asturiano con el equipo de Michael Andretti y bueno, sin embargo, los tiempos cambiaron y nuevamente existe la probabilidad de que los cambios de Honda y Aston Martin se crucen un futuro a medio plazo y la Fórmula 1 luego de conocerse el acuerdo de Aston Martin con la automotriz multinacional japonesa para 2026 bueno, y a este respecto, el piloto asturiano Fernando Alonso tuvo que valorar la nueva sucesión de su equipo la cual vendeció valorando las nuevas posibilidades que brinda al equipo Aston Martin y bueno, con esto, el piloto español oriundo a Asturias fue directo al momento de dar su veredicto sobre el cambio a la marca Honda de cara a la temporada 1026 bueno, fue una muy buena noticia para el equipo, muy emocionado eso comentó desde Mónaco el piloto asturiano quien ve en una relación motorista-cliente como esta la única opción real de Aston Martin de destacar por encima de otras contrincantes como es el equipo Mercedes-Benz y bueno, probablemente la única forma de estar realmente 100% seguro de que tienes el mejor, no, el control de todo en tu paquete en tu coche es una gran señal para todos en Aston Martin y que el deseo y el potencial de ganar están ahí eso sitúa el piloto asturiano bicampeo mundial quien tampoco tendría problema en volver a correr con las unidades de potencia de la marca automotriz multinacional japonesa pese al traumático recuerdo con McLaren Honda y bueno, correr de nuevo con Honda no va a ser ningún problema por mi parte eso sostiene el piloto del dorsal número 14 y esto fue lo que agregó rememorando el mismísimo piloto Oriundo Doviedo sé que no funcionó la última vez en 2015, 2016, 2017 fue incluso peor tal vez para algunos de mis compañeros de equipo como Stoffel viniendo de dominar F3, F2 y luego unirse al proyecto que quizás no estaba completamente listo en ese momento bueno pero creo que prueban que algo tienen pero creo que prueban que ahora tienen un paquete competitivo ganaron el campeonato en el 2021 ganaron un campeonato en el 2022 lo más probable es que ganen el campeonato en el 2023 eso contrapone el piloto asturiano sobre el momento dulce que vive el actual binomio Red Bull Honda y que podría estirarse hasta su colaboración con el equipo Aston Martin y bueno, sin embargo, para presenciar aquel escenario como sabemos, el piloto obetense Fernando Alonso debería estirar considerablemente su estancia en la máxima categoría todo ello a sabienda de que el siguiente mes de julio el piloto asturiano cumplirá 42 años de edad y bueno, no lo sé creo que el equipo se mudará al nuevo edificio al nuevo túnel de viento el próximo año así que están sucediendo tantas cosas que normal emocionante y querer ser parte de este equipo durante muchos, muchos años eso responde con sinceridad Fernando Alonso ante un nuevo dilema donde vuelve a entrar en juego su edad aunque el proyecto de la nueva reglamentación se dilumbre apetecible y bueno ya sea como piloto en un rol diferente me sentiré honrado de ser parte de eso pero hasta ahora este fin de semana solo mona con mi cabeza y este y el próximo año incluso 1025 yo no estoy seguro de que lo haré eso finaliza en un tono similar el mismísimo piloto obetense Fernando Alonso asumiendo cada uno de los cambios que depara el futuro al equipo Stomartin y de los que podría ser partícipe con el asiento como piloto oficial y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chico 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 chico